Hola, bienvenidos a todos al primer capítulo de ¿Cuánto sabes, eh? Venga, empezamos. ¿Cuántas Supercopas de España ha ganado la Gran Madrid? ¿5, 8 u 11? ¿11? ¿Se nos ha ganado un punto, tío? ¿Qué jugador de Gran Madrid ha marcado más goles en la historia de la Supercopa? ¿Raúl, Benzema o Santillán? Benzema. ¿Raúl? 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 Raúl Geber. ¿Cómo se llama el estágio, donde se juega al final de 2020? ¿Quién atula es por sinestero? ¿Estál internacional rey fa? ¿Estál de o rey alguna así? La primera. Bien. Sobretísimo. Muy fácil. Es que sacamos mucho de fútbol. Sí. Sobretodo en la Supercopa. ¿Cómo se llamaba la competición precursora de la Supercopa de España? ¿La Megacopa? ¿Copa del Príncipe? ¿La Copa? ¿O Copa Eva Duarte? ¿Cómo va a ser Eva Duarte? La tercera. Copa Eva Duarte. ¿Has hecho eso? ¿Qué Supercopa fue la primera en jugarse fuera de España? Temporada 17-18 en Lisboa, temporada 18-19 en Tángel, Temporada 19-20 en Llegao? Dile tú primero, ¿por qué no sé? Tú. Ed de Tángel. Es que no. Sí, sí, Llegao o Guil. Sí, es una espada. ¿Quién no ha metido gol en la Supercopa de España de esas tres opciones? Isco, Asensio o Lucas. Isco ha metido seguro. Lucas. Yo también diría Lucas, porque Asensio ha metido contra el Barça. ¿Y Isco dónde marcó? En la pasada. Valencia, ¿no? Es muy bien. Sé mucho. ¿Cuál de estos tres jugadores marcó en la semifinal del año pasado contra el Valencia? ¿Modric, Rodrigo o Carvajal? Modric. Modric. O la Eri. Es que, exterior, sí. Preocupado. Fue el gol de Crosas Valencia su primer gol olímpico, ¿sí o no? ¿El Real Madrid o el general? General. Eh, eh, qué sé. Eh, a ver. Tony tiene mucho talento, eh. Yo creo que metió otro, o sea, no sé en dónde, hombre. Hombre, voy a decir que sí, porque confío en mí y en mi motor. Ah, vale, a ver qué. ¿Qué le doy? A ver la respuesta. Sí, fue su primer gol. Te digo. Pero si no contesto. No, Axel, se me rinde. Imposible. La ronda final de la Supercopa 2021, es decir, esta la juegan Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atleti Club Bilbao y Atleti Club Madrid, Real Sociedad o Villarreal. Suena, sí. ¿Tú la sabes? Sí, claro. La Real Sociedad. ¿Cuántos guayes ha metido Karim Benzema a nuestro rival, el Atleti, en todas las competiciones? ¿Ocho, diez o trece? Trece. ¿Sola historia? Habrá metido muchos. O diez, pues. Eh, diez. Trece. Ay. O sea, es muy preciso el trece, ¿sabes? ¿Os acordáis de los de el último cuando fue? Eh, el otro día. Sí, claro. Ahí es el doblete, ya. Ah, ¿el último? Y antes también. Los jugadores con más partidos en la historia de la Supercopa con el Real Madrid son Sergio Ramos, Iker Casillas y Butareno, Sanchis o Raúl. 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 Una pregunta extra. ¿Recordáis todos nuestros tiradores en la tanda de penaltis a la punta del Real Madrid? Sí, sí. Primero Karvar, luego Rodrigo, luego Modric y luego Ramos. Muy bien. Perfecto. Si te ha gustado este video, suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!